Sí, ya sé, ya sé que estoy adicta a las tortillas y no las puedo dejar. Pues mira lo que vamos a preparar el día de hoy. Otras de nuestras deliciosas y ricas, saludables, bajas en carbohidratos tortillas. Y digo otras porque como muchos de ustedes saben, ya tengo varias en el canal y esta no será la excepción de poder disfrutar estas deliciosas y suavecitas tortillas que dan súper sabrosas. Bienvenidos a mi canal, están en Cocina Sabroso con Mai. Acompáñame a prepararlas, te diré los ingredientes y también te los dejo escritos en la cajita de descripción. Voy a comenzar pidiendo una disculpa porque estoy un poco mal de mi garganta, pero eso no nos quita que estemos aquí preparando estas deliciosas recetas para todos ustedes con mucho cariño. En esta ocasión voy a utilizar linaza dorada y voy a usar 4 tazas. Puedes utilizar de esta también más oscurita. Con cualquiera de las dos te va a quedar súper bien tus tortillas, al igual como ya lo hemos hecho en los otros videos. Yo voy a preparar 4 tazas como te acabo de comentar. También veremos cuántas tortillas más o menos nos salen. De esa manera te darás una idea si haces esta cantidad, duplicas o solamente haces la mitad. Depende de tu familia. Vamos a utilizar 2 tazas de nopales que tengo aquí ya cocinados. En la parte derecha, aquí de arriba te está apareciendo el link para que veas cómo yo los cocino. Yo los cocino sin agua. Si no has visto ese video, míralo de esa manera los nopales no te quedan nada de babosos. Perdón por la palabra, pero pues es como la babita que les queda. Ni tienes que cocinarlos en agua y les queda todo su sabor y todos sus beneficios. También utilizaremos una taza de agua. Comenzaremos con una taza y vamos a utilizar una cucharada de las deliciosas y altas en grasas buenas semillas de chía. Si por alguna razón no la tuvieras, puedes omitirla sin ningún problema. Comenzaremos en nuestra licuadora poniendo nuestros deliciosos y nutritivos nopales. Y aquí me gustaría aprovechar y enviar un caluroso saludo a Zeyda Hernández, Ana González de California, Yola Moreno de Acapulco. Muchísimas gracias por sus lindos comentarios. Muchísimas gracias a mis nuevos suscriptores. Todas las personas que me apoyan compartiendo mis videos. Si a ti te gustaría que te envíe un saludo, déjamelo dicho en los comentarios o déjame dicho de dónde me estás escribiendo. Y con muchísimo gusto te enviaré un saludo en uno de mis próximos videos. Como ves, también puse la taza de agua. Vamos a poner una cucharada de nuestras deliciosas semillas de chía. Taparemos nuestra licuadora e iremos a licuar muy bien. Comenzaremos a poner en partes lo que licuamos a nuestra linaza y comenzaremos a integrar. Esto lo haremos poco a poco para ir viendo cómo nos va quedando la mezcla. Recuerda que no todos tenemos la misma manera de prepararlas. Algunos necesitamos la mezcla un poquito más aguadita, otros un poquito más durita. Otra cosa que te quiero comentar es que yo ya no voy a condimentar la linaza porque mis nopales ya tenían pues sal, ajo, cebolla, cilantro, todo lo que le pongo. Pero si tú gustas ponerle algún condimento, adelante puedes hacerlo. Terminé de mezclar y creo que mi masa está lista y yo me doy cuenta al hacer esto con el dedo. Y la mezcla no se pega, así que puedo saber que mi mezcla está lista. No tuve que utilizar nada más de agua. Pero si tú crees que tú necesitas un poquito más de agua, puedes utilizar una o dos cucharaditas más de agua. Y ya tú ves la consistencia de tu mezcla. Ahora tomaremos un plato y le pondremos unas gotitas de aceite. Es solamente para que no se nos vaya a pegar nuestra masa, como en otros de mis videos ya han visto. A mí en lo personal me gusta primero hacer las bolitas para tenerlas ya listas. Y así pues se haga más fácil a la hora de preparar las tortillas. Me voy a ayudar con una cuchara para que de esta manera todas me salgan igual. Y voy a hacer las bolitas de esta manera y las voy a ir reservando. Por cierto, te voy a dejar el link de las otras tortillas que tengo aquí en tu mano derecha. En la parte de arriba, por si gustas echarle un vistazo a la lista de esas tortillas tan deliciosas y saludables que ya tengo en el canal. Si por alguna razón a ti se te pegara la masa en tus manos, solo puedes poner unas gotitas de aceite o un poquito de agua para que no tengas ese problema. Y de esta manera lo estaremos haciendo hasta terminar con la mezcla que hayamos preparado. Terminé de prepararlas y mira me salieron 16, así que voy a obtener 16 deliciosas y nutritivas tortillas para poder disfrutar. Como también muchos ya sabemos, la linaza es muy fácil de secar, así que vamos a ayudarnos con un pedacito de plástico para que no se nos seque la masa mientras estamos preparándolas. A este tiempo vamos a prender nuestro comal o nuestra cazuela, donde las vayamos a preparar y lo vamos a dejar a fuego medio. También como muchos ya han visto en mis otros videos, yo tengo esta planchita para poder hacer mis tortillas, pero no te vayas, si no tienes una te estaré mostrando cómo hagas tus tortillas y las puedas disfrutar. Si no tienes una planchita como esta, necesitamos nuestros dos plásticos, ponemos uno abajo y de esta manera ponemos la bolita encima, ponemos el otro plástico encima, cerramos, aplastamos y cuando mi tortilla sale aquí en la orilla yo me doy cuenta que está lista para poder sacarla. Y mira que bonita, queda lista para irse al comal. Pondremos la tortilla en el comal y la dejaremos por un medio minuto. Hay algunas personas que me preguntan cómo saben cuándo la tienen que voltear. Es bien fácil, en otros de mis videos también doy varios tips de esto. Yo sé que cuando una persona es primera vez que hace este tipo de tortillas es un poco más difícil, no es igual que la otra masa normal, pero la misma tortilla te lo va a decir. Mira, cuando la tortilla empieza a levantarse de la orillita, entonces la tortilla está lista para poder voltearla. ¿Ves qué fácil? Espera un ratito y mira, hay algunas que incluso se van a inflar, no todas, pero algunas se van a inflar. La dejaremos por alrededor de un minuto de ese lado para poder voltearla y después la dejaremos por un medio minuto para que termine de cocinar por el otro lado. Tampoco hay que dejarlas tanto, tanto tiempo porque estas tortillas son muy fáciles de tostar y entonces se te tostarían y se te harían así como duras, como tostadas y tampoco queremos tostadas. En esta ocasión queremos tortillas, porque si quisieras unas tostadas, también tengo las deliciosas tostadas de linaza. Que por cierto, también te voy a dejar el link aquí en la parte derecha de arriba, por si gustas ver esas tostadas. Quedan súper ricas y súper nutritivas y deliciosas. Una vez haya pasado el medio minuto, la retiramos y mira que suavecitas y deliciosas quedan. Y las vamos a ir reservando en una servilleta. Y te voy a mostrar cómo prepares tus deliciosas tortillas si no tienes una planchita como esta. En una superficie plana o una mesa vas a poner un pedacito de plástico, ponemos la bolita, el otro pedacito de plástico encima y puedes utilizar tu tablita de picar, puedes utilizar una cazuela, un plato, algo que sea plano de la parte de abajo y de esta manera vamos a aplastarla y de esta manera tienes tu tortilla lista para que la puedas disfrutar sin que tengas una planchita. Así que la tortilla está lista para irse al comal. La ponemos en el comal y yo en mi comal me caben tres, así que voy a aprovechar y voy a comenzar a hacer mis otras tortillas y de esta manera, así como te lo expliqué anteriormente, lo estaré haciendo con todas mis tortillas hasta terminar con ellas. Terminé de preparar mis deliciosas tortillas, mira quedan súper ricas, flexibles, deliciosas y yo como buena mexicana pues no puedo dejar la tortilla y mucho menos los tacos, así que me voy a preparar unos taquitos aquí, lo mejor que las puedes disfrutar con lo que tú más prefieras y más te guste. En esta ocasión yo del mismo nopal que ya había cocinado hice una salsita y tengo una salsita de nopales así que aún no le voy a poner salsita de nopales, mira qué rico se ve y en este otro tengo un pollito ya guisado también así con jitomatito y cebolla, súper rico, puedes disfrutarla con un pedacito de queso, con un pedacito de aguacate, con huevito, con un pedacito de bistec, con lo que tú más prefieras. La ventaja de estas tortillas pero me gustaría mostrarte cómo quedan ya preparadas, mira son resistentes, son muy flexibles, no se quebran tan fácil, no se rompen tan fácil, la verdad quedan con un sabor súper delicioso, con ese saborcito ya del nopal así como yo lo cocino sin agua, queda con el saborcito como el nopal asadito, como no sé cómo decirte pero queda con un sabor súper delicioso, yo de verdad te invito que las prepares, las disfrutes con toda tu familia y si en esta ocasión mi receta fue de tu agrado, por favor lo único que te pido es que me apoyes compartiendo este vídeo y me regales tu like, si es la primera vez que pasas por aquí por mi canal te doy la más cordial bienvenida, te invito que te suscribas y actives la campanita así no te perderías ninguna de mis recetas, muchísimas gracias a todos ustedes, nos vemos en mi próxima receta, hasta pronto y muy buen provecho para todos.